Fíjense ustedes que en el municipio de Padilla, en el Cauca, hombres armados tomaron de manera irregular maquinaria amarilla utilizada para labores agrícolas en cultivos de caña y posteriormente la incineraron. El hecho ha generado preocupación entre los gremios de la región que solicitan a las autoridades la investigación y judicialización de los responsables, además de un plan de prevención contra la inseguridad y la violencia. Este hecho violento ocurrido en esta región se suma a la incineración de otros dos vehículos en Dagua, al igual que la quema de 127 hectáreas de plantaciones forestales en ese municipio. Nuevamente, hacemos un llamado a las autoridades para que acaben con la impunidad que alienta a los delincuentes a seguir generando terror y zozobra en esta región, sin duda los trabajadores rurales tienen mucho miedo porque no hay garantías para que ellos desarrollen sus trabajos. Frente a los hechos registrados en los últimos días en zona rural del municipio de Dagua contra una empresa privada donde dos camiones y varios cultivos de árboles fueron incinerados, la Gobernación del Valle del Cauca y la Fuerza Pública activaron varios dispositivos especiales para salvaguardar a la población y a la empresa afectada, así como para identificar a los responsables de estas acciones. La Secretaría de Seguridad Departamental recordó que según una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, en el municipio hay presencia inminente de disidencias de las FARC. En este momento se ha dispuesto con ejército, con gaula militar, con fiscalía, unos dispositivos especiales en el municipio para que puedan adelantar los temas de inteligencia, para que acompañen a la empresa pero también a la comunidad, porque debemos recordar que estos hechos no solo afectan a una empresa, sino que afectan también a la ciudadanía, a todos los dagüeños que se emplean con estas empresas y que por supuesto se ven afectados. Gracias por ver el video.